Anderson, mano armada, activa tu defensa Y aguanta como un hombre que el ataque ahora comienza El D.K. le pone una de las voces al coro del tema Aquí está mi mano Convertido y yo nos conocemos hace ya bastante tiempo En el año 98, venimos batallando y luchando por este género hip hop Y para mí es un orgullo cada vez que él cuenta conmigo Para apoyar en alguna de sus producciones Yo asisto sin problema, siempre dispuesto Porque para mí es muy importante apoyar el hip hop Y cuando él me habló de este proyecto, mano armada Yo estuve muy de acuerdo en venir Ya que el tema, aquí está mi mano, estaba grabado Faltaba una voz en el coro Y entonces yo me dispuse a ponerla, él habló conmigo Y me dijo, o me indicó todo lo que debía hacer en el tema Para lograr el tema con la mayor calidad posible Y para mí este tema es muy fundamental, es muy importante en lo que expresa Y pienso que hip hop es lo máximo Hip hop es el alma, es la vida, es la droga Aquí está mi mano, dispuesta a cambiar el mundo Por la libertad Aquí está mi mano, aquí está mi mano Expulsando al opresor, la mano del pueblo Y DJ Lapis abortó el instrumental del ataque Este background yo lo hice a Enelgao Como siempre, como siempre estoy produciendo, grabando Entonces un día eso lo hice a esta gente Para que esta gente grabaran el disco Evo De Revolución dentro de la Revolución Porque ese disco está echando tremendo humo Consuman eso Obvíate eso, eso es una de las mejores cosas aquí de Cuba Ya, esto es lo que hay Revolución dentro de la Revolución Yo, yo, yo Fundido de estúpidos que dicen ser un cis Pobres y malas copias de una actriz Fundido de mis discusiones contigo Mas creo que soy masoquista Pues en lo mismo sigo Fundido de esos que amigos dicen ser Pero no la piensan para joderte si te hay que joder Fundido de tener que hacer lo que quieren otros Y tú, solo pensando en tu móvil y en tu moto Fundido del alboroto Que son más por canciones Estúpidas juegas Que no comunican ni cojones Fundido de que se mencione que el nivel tan vivo Cuando es obligatorio el servicio militar activo Fundido por varios motivos Transportes, casés Y tú me dices que me cambien Desde tu mansión pasa y lo ves Fundido, más daca el estrés No puedo con esto Y en la peña ya no relajo También me funde para ser honesto Fundido de tus pretextos De tu escondedera No me temas más Coño Da la cara y zapa afuera Fundido de barrera Y de su gente robótica Gente de mierda Gente cursi Gente gótica Fundido de que la exótica te haga siendo una niña Y que bañas con el primero que El ojo te guiña Fundido de la piña De la riña De las trabas Del jefe Y de esta incertidumbre que no acaba Estoy fundido Fundido de esta vida Estoy fundido Yo no hago la salida Estoy fundido Fundido Jodido Y sin dinero Estoy fundido Yo no soy delincuente Somos raperos Aunque mucha gente piense lo contrario Aunque jefe de sector y la policía nos tengan el dedo puesto Escogimos este modo de vida porque nos dio la gana a nosotros A lo mejor si no hubiéramos escogido este camino Estuviéramos presos, no sé, por ahí, por las calles Estuviéramos, hubiéramos cogido una balsa, nos hubiéramos ido del país Real 70 ha pasado a ser la columna vertebral del hip hop en Cuba Aquí graban la mayoría de las bandas del país Desde Guantánamo hasta Isla de la Juventud Empezamos en el 2001 a producir nuestros primeros demos En el 2002 hicimos un compilatorio que se llamó Sonido Turbio Volumen 1 En el 2003 salió el volumen 2 En el 2004 el volumen 3 Y en el 2005 el volumen 4 En este compilatorio participaron las mejores bandas de hip hop en Cuba Hermanos de Causa, Los Paisanos, Anónimo Consejo En el 2003 también hicimos el disco de Hermanos de Causa, La Causa Nostra El de Los Paisanos, Paisanología Estamos trabajando con Los Aldeanos también en estos momentos Nosotros estamos aquí en Real 70 Porque es donde es único que podemos grabar nuestros demos A pesar de la lejanía y de la distancia que existe entre Nuevedad y Guerrera Es como nuestro segundo barrio, siempre estamos aquí Cuando no estamos allá Y el UMBE nos tira el caos Y aquí hacemos todo, todo nuestro trabajo Con tantos recursos, sin tanto nada Grabando como Dios manda Es el 70 en el 2002 Con tantos recursos, sin tanto nada ¡Hermos, chicos! ¡Suscríbete! ¡Hermos! ¡En tantos recursos! ¡Hermos, chicos! ¡Hermos, chicos! ¡Hermos, chicos! ¡Hermos, chicos! ¡Hermos, chicos! También ahora estamos incursionando en la realización de videoclips, como mismo empezamos no sabíamos nada de audio, ni de grabaciones, ni de nada de eso, y lo hicimos, ahora mismo estamos metidos en esto de los videoclips, no sabemos nada de audiovisuales, no sabemos nada de cámara, de nada, pero lo estamos haciendo, simplemente lo que se necesita es bomba, corazón, ganas y pulmón, con todo esto, las cosas salen, Real 70 es eso, es un grano de arena más para la promoción de hip hop cubano, en Cuba y en el resto del mundo. Manos amados, acá un vestido de discípulo, para la gente que nos apoya, que siempre han apoyado esta causa, y para los que se mantienen firmes. Esto es Manos Armadas, Papá Humbertico y el discípulo, Revolución dentro de la Revolución 2006, acere, consúmelo, que no hay más nada, dedicación especial a la gente del barrio, a todos que sienten el Real Hip Hop, puño en alto por los reales, y apropalando. Gracias por ver el video.